El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha desplazado hasta Sierra Boyera para anunciar dos grandes obras que se licitarán durante el otoño y que afectarán principalmente a los municipios del Guadiato, una inversión que rondará los 1,5 millones de euros. Así lo ha explicado Fuentes, quien ha detallado que la primera de la obra afectará la conducción general de la aldea de Fuente de Juna, concretamente la zona que abarca desde Navalcuerno hasta la Candellosa. Esto tiene un importe aproximado de en torno a 870.000 euros y la otra actuación que también afecta a la red del Guadiato, tomo especialmente a los términos municipales de Fuente de Juna y Bermes el abastecimiento de toda o parte de las aldeas y la mejora de depósitos con cubiertas que están en mal estado de esa zona. Estamos hablando entonces de 450.000 euros. El también presidente de Emproasa ha hecho referencia a que nos encontramos ante las obras que darán inicio a los cerca de 100 millones de euros que se invertirán en materia de agua durante este mandato. No se nos va a olvidar la sequía, vamos a hacer obras en materia hidráulica, obras que van a mejorar considerablemente, pues pérdida de agua, abastecimiento, saneamiento, para que cuando llegue la sequía estemos preparados y por otra parte que no haya esa fuga y que haya una cultura distinta a la que tenemos ahora de ahorro del agua que es un bien tan escaso. Finalmente Fuente ha insistido en que esta institución provincial continuará con el calendario de actuaciones en Serrabollera y La Colada, tras las cinco ya acometidas, con una segunda fase que se iniciará en 2025 para lograr una potabilizadora de última generación en Serrabollera, una intervención que contará con un presupuesto de 8 millones de euros. Por su parte, desde el punto de vista técnico, Gabriel Benítez, jefe de producción de potable y redes de la zona norte de Emproasa, ha matizado que las cuestiones que se han anunciado están centradas principalmente en la red de abastecimiento en alta de esta zona de la provincia. Vamos a proceder a sustitución por tramos, de la zona de Navalcuervo hasta el cruce de la Cárdenchosa, una tubería de fundición dúctil que se va a poner sustituyendo a la de fibrocemento existente. Benítez ha resaltado que en cuanto a la segunda actuación supondrá la conversión en depósitos de cabecera de uno que actualmente es de cola, al considerarse lo más adecuado por la situación actual de la red, además de la remodelación de las cubiertas de tres depósitos que necesitan ser restituidas. Gracias.